Hollywood se ha convertido en un atolladero y no creo que vaya a regresar absolutamente nada. No solamente Oprah está en la vista pública más que nunca con una lupa, ahora es Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres, como les dije en un video anterior, la están criticando. Está por todos lados porque la gente necesita que ella dé su impresión de la película innombrable, que ya sabemos todos y esta es una película que ha traído mucha eye opening, como ojos abiertos, como conciencia de realmente qué es lo que está pasando. Hace muchos años salió el caso del señor aquel que tenía un paraíso y que en ese paraíso le visitaban personas y figuras públicas que todos conocemos, dentro de ellas supuestamente de Generes. Pues ahora cuando ha salido la película, la gente ha querido saber cuál es su opinión y si ella la vio y qué por favor hable sobre la película. Así como han hecho otros actores, incluso mucha gente que se ha tocado, le ha tocado el corazón y ha dicho vamos a hacer, a recolectar dinero, recolectar fondos para que esto sea una realidad y puedan rescatar a esos avestrucitos que andan por ahí perdidos y que se los han llevado. Pero llama la atención que personas como Ellen DeGeneres no hayan hecho esto. No tiene por qué hacerlo, pero si el público de manera masiva, señores, eran comentarios que me imagino que han sido borrados porque eran muchos comentarios pidiéndole a ella y solamente le ponen el nombre de la película debajo, le ponen el nombre en todos los lados. La gente ha llegado a la conclusión de que si ella no se ha atrevido, al igual que Oprah, a hablar, a expresarse sobre ese tema tan difícil y tan fuerte, entonces es porque puede ser que haya una vinculación, pero son solo teorías. No hay ninguna confirmación que esto esté pasando así. Y bueno, el mundo de Hollywood es un mundo oscuro y ahora es que se han venido a sacar todas estas cosas a la luz. Justamente cuando hay una huelga que ya ha sobrepasado los 100 días, y esto se torna bastante difícil para personas que no están contando, incluso se les estaba enciendo la hipoteca porque no tienen el dinero para pagarla, porque estaban contando con sus honorarios, con las películas, con los proyectos que han sido cancelados. Y hablando de cancelación, ha cancelado a Jamie Foxx y a Jennifer Aniston. ¿Y esto por qué? Bueno, pues les comento que Jamie Foxx, después que sufrió una rara condición que lo mantuvo fuera y que la hija, la hermana, dijeron que estaba súper, súper grave. Incluso pensaban que no lo iba a contar, algo que se ha mantenido incluso oculto. Ya después que él ha regresado, dijo que se vio bastante mal. Y pues se ha expresado en las redes sociales diciendo lo siguiente, diciendo, se llevaron a un hombre llamado Jesús. Jesús, imagínate lo que te harán a ti. La gente lo interpretó como que él estaba haciendo comentarios contra de los judíos. Entonces esto se ha puesto a un nivel bastante grande, hasta el punto en que la misma Jennifer Aniston supuestamente dio like a esta publicación. Y esto fue todo un escándalo. ¿Cómo es posible que no solamente Jamie Foxx estuviera en contra de ellos? Diciendo ellos, hablando de estas personas, cuando él siquiera mencionó ninguna nacionalidad, ninguna religión, nada. Simplemente él se refería, según su aclaración. Después él dijo que él nunca quiso hacerle daño a nadie, que simplemente él publicó esto por una persona, un amigo que lo traicionó. No, estaba hablando de la amistad, del amor, incluso pone hashtags, que significa que no se refirió a una religión ni a nadie por el estilo. Pero la intolerancia que hay ahora mismo hace que la gente esté cancelando a estas personas al nivel en que ya tú no tienes una opinión propia. Y Jennifer Aniston tuvo que desactivar los comentarios. Ya nunca ha estado a favor de estos tipos de comentarios y que ella esto, que lo otro. Pero, señoras y señores, estamos en el mundo en que ya no hay nada verdadero. Tú expresas tu verdadera opinión sobre un tema y ya. No eres inclusivo. Tú no estás haciéndolo bien. Tú no estás esto. Tú eres falso. Te vamos a sacar de las películas. Ya no vas a hacer shows. Ya no vas a hacer esto. Y ya la gente está hasta el punto en que no pueden ser ellos mismos. Por eso digo, Hollywood está así, como un avión que está en picada. La verdad es que no creo que tenga mucha salvación porque cuando le hemos dado tanta apertura a la gente, a nuestras vidas, ya hemos llegado al punto en que nadie puede expresarse tal cual es porque ya te tildan y te ponen. Eres anti esto, anti aquello. Calladitos. No podemos hablar de la película. No podemos hablar de esto. No podemos. Y vamos como los pavos. Por todos los lados y simplemente ya nadie es el mismo. Jamie Foxx ha recibido bastante críticas y prácticamente casi lo ponen como Kanye, que estuvo marginado por muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Pero como les digo, es una doble cara o es una doble moral. Esta película sí, pero esta no. Porque aquí sí, no queremos involucrarnos en esto incluso. Es tanto así con lo de la película, que el mismo Donald Trump supuestamente dijo que cuando llegara de nuevo al poder iba a exponer todo esto porque mucha gente se ha sentido tocada con este tema, pero otros están callados, han hecho silencio y la gente se ha puesto a preguntarse, pero será por esto o será por lo otro? Las matemáticas, yo se lo dejo a ustedes de tarea porque a nosotros no nos consta nada, pero realmente lleva a la reflexión. Todas estas cancelaciones que hay por la internet porque no se pueden expresar nuestros propios sentimientos. Ustedes qué piensan? Soy Adriana Hernández y esto es tal como es.